Hola primores, bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy os voy a enseñar mi pedido de rebajas de Air Rocher. La verdad es que todo lo que me ha venido me ha encantado. Quedaros a ver el vídeo porque empezamos. Aquí os voy a enseñar todos los productos que tienen, que en este caso, como veis, están bastante desordenados porque, claro, me vino la semana pasada y yo alguno de ellos lo he utilizado y acabo de traerlos y meterlos todos aquí para enseñároslos. Bueno, este pedido es de rebajas porque en la página de Air Rocher la semana pasada hubo una oferta en la que el primer producto que tú cogías y lo metías en el carrito te salía gratis. Entonces, pues no dudé en hacer algún pedido para así probar productos de Air Rocher que no tenía ninguno por casa porque desde hace, yo no sé, si 14, 15 años, que yo era todavía muy jovencita, te mandaban el catálogo a tu casa, incluso también había tiendas físicas, por lo menos aquí en Granada sí la había y me encantaba ir porque había militarías de perfumes y era una tienda bastante nueva y estaba toda la gente flipando. Entonces, desde entonces, pues no he probado ningún producto y como he escuchado hablar bastante bien y tiene muy buenas ofertas, pues he decidido hacer un pedido. Todo lo que he pedido me ha costado 32,90. La verdad es que como no sé cómo funcionan los productos porque es la primera vez que lo he comprado algo de Air Rocher, pues os iré contando los que sí he probado y si me están gustando o no me están gustando. El resto, pues ya os iré diciendo en otros vídeos conforme vaya probando o en productos terminados que también haré algún vídeo, ¿no? Voy a empezar por este gel limpiador que es de camomila y este contiene, ¿cuánto contiene Tere? 200 mililitros y la verdad es que me está gustando bastante. Lo he utilizado solamente 3 días, mañana y noche y se ha gastado nada y menos. Y hace bastante espuma, es suave, muy suave y tiene un olor espectacular. Huele a manzanilla porque claro, la camomila es esta flor y es que huele a eso. Y además es muy agradable en la piel, limpia muy bien y hasta ahora pues me está gustando. Se me olvidaba deciros el precio, que en este caso cuesta 2,95 y la verdad es que está súper bien. El siguiente producto que voy a sacar es este aceite desmaquillante que es específico para pieles sensibles. La verdad es que me hubiera gustado probar el que tiene el normal, pero es que está agotado. Aunque he escuchado de alguna gente que dicen que es exactamente igual, solamente que el otro aceite huele a algo mejor. No lo he probado porque claro, una vez que se abre dura 6 meses abierto, tanto este como el gel limpiador que os he enseñado. Pero claro, si tengo otro aceite desmaquillante pues no lo voy a abrir porque prefiero dejarlo cerrado antes de que me caduquen 6 meses. Porque estos productos suelen ser bastante naturales y la verdad es que caducan súper pronto. Es un aceite desmaquillante con un concentrado de camomila silvestre. Este contiene 150 ml y este lo he visto por un precio 6,95 y cuando ya lo utilice pues os diré una opinión más certera, ¿no? El siguiente producto lo voy a sacar de dos en dos, que en este caso son dos, porque me costaron 6,50. Me acogí a la oferta porque cada uno no sé si cuesta 3,99 y si lo compras juntos 6,50, pues los cogí los dos. En este caso cogí el champú que es de brillo y este lleva caléndula iluminadora y contiene 300 ml. Y a juego cogí el acondicionador, que en este caso trae 200 ml. Y una de las cosas que se me ha olvidado decir de la empresa de E. Rocher que me encanta, además de que lo pone aquí, que todos los envases que utilizan son de plástico reciclado. Incluso hasta los cartones que utilizan también son reciclados. Y eso me encanta porque la política de la empresa es genial en ese aspecto. Ya os contaré si me dan brillo o no me dan brillo. Pero no sé si he dicho los precios, sí. 6,50 los dos. Como me gustan mucho los productos de brillo para el pelo, también me cogí este vinagre de aclarado. Que contiene 150 ml. La verdad es que este para la cantidad que trae lo veo un poco caro. No lo he probado, pero ya os contaré cuando empiezo a utilizarlo. Bueno, este tiene un precio de 6,95. Y dice que es para cabello apagado. Tiene con sustanos de agate que estimulan la microcirculación del pelo cabelludo. Lo mismo que el shampoo y lo mismo que la mascarilla, es lo que dice. Que da un brillo más intenso con solo aclarar. El modo de uso dice que hay que aplicar antes del último agua de aclarado. Pues nada, me parece un poco caro, pero la verdad es que si merece la pena, pues ¿por qué no voy a seguir comprándolo? Ya cuando empiece el conjunto de shampoo y acondicionador, también utilizaré este vinagre para ver si funciona, ¿vale? Y ya os contaré en otro vídeo. Y ya que estoy con el pelo, también os voy a enseñar lo que me compré. Que es este serum fortalecedor que contiene 100 ml. Y es anti-rotura. Y protege hasta los 230 grados. Y la verdad es que ya lo he utilizado un par de veces y me ha gustado, tiene un olor bastante agradable. Y me lo he echado solamente en las puntas. El producto este me lo he comprado pues para eso, pues para proteger un poco las puntas, del calor. Y nada, pues hasta el momento me está gustando, pero no os puedo decir hasta que no acabe el producto. Porque de primera todo parece tan bonito. No he dicho el precio, este cuesta 6,95. La verdad es que para los 100 ml que trae lo veo un poco caro. Pero si funciona, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Merecerá la pena o no? Ya os contaré. Otro de los productos que me llamó mucho la atención de la web fue este gel fresco de piernas ligeras. Que en este caso yo lo he utilizado, pero de otra marca. El del Mercadona, que es muchísimo más barato. Y la verdad es que me gusta. ¿Qué pasa? Pues que quise probar el Day Rocher porque si es más natural e incluso si hace más efecto que el del Mercadona. Este producto trae 200 ml y para mí es un poco caro. Porque cuesta, ¿cuánto cuesta? 8,20. Y la verdad es que lo puedes echar por todo el cuerpo, pero sobre todo está indicado para las piernas. Y lo he utilizado un par de veces. Este tiene un efecto mentolado y huele como el Bipa Parú. Huele a eso y en las piernas lo que te hace es que te las relaja bastante. No te da ese frescor tan fuerte como el que tiene el Mercadona que a lo mejor te llega hasta a picar. Pero te refresca bastante. Lo que pasa es que por los 200 ml lo veo un poco caro. No sé si voy a repetir o no, pero cuando lo gastes y veas si es realmente efectivo, pues lo volveré a comprar o no lo volveré a comprar. En este caso tengo aquí el desodorante, que también es de allí de Rocher. Por supuesto, porque estoy enseñando, pero un montón de Rocher no va a ser menos. Este contiene 50 ml y es 0% de sales de aluminio sin parabenos. Y dice que da frescor y es de té verde de China. Bueno, este no lo he probado todavía. Lo he abierto y la verdad es que tiene un olor bastante agradable. Ya cuando lo use os contaré con más detalles si funciona o no funciona. Y el precio de este, porque estaba en oferta, me parece que es 2,40. Yo ahora os voy a enseñar los 2 productos por los que en realidad he hecho el pedido. Claro, porque la oferta era, tu primer producto que metas en la cesta te sale gratis. Claro, yo me fui a lo más caro. No porque fuese lo más caro, sino porque yo tenía ganas ya de probar esta esencia que ya he oído hablar maravillas de ella. Como veis, es el packaging. Este contiene 50 ml y es una esencia suprema multiación. Como veis, tiene formato de gotero, ¿vale? Es precioso el packaging, la verdad es que me encanta. Y una vez que se abre, dura 6 meses abierto. Y te explica que hay que aplicarlo tanto por la mañana como por la noche y hay que agitarlo antes de utilizarlo. Lo he empezado a utilizar hace 3 días, como he dicho también, al igual que otros productos. Pues la esencia era un paso más que yo quería añadir a mi rutina facial. ¿Qué pasa? Que la esencia suele ser muy cara. Y en este caso, pues aquí decía que esta esencia costaba 29,95€ estando en oferta. Pero a mí me ha salido gratis porque ha sido el primer producto que he metido en mi carrito. Entonces merece la pena. Este es el formato que trae. Tiene como unos destellos que parece holográfico, la verdad. Y parece que tiene como purpurina, ¿vale? Es muy suave. Era un producto que yo quería probar. Me daba igual si fuese de Iberrocher o de otro tipo de marca. Lo que pasa es que son súper caras. Y como me ha salido gratis, pues ¿qué quieres que te diga? Al caballo regalado no le mire el diente. Pero hasta ahora me está encantando. Porque es que tiene un olor súper agradable, que no es para nada empalagoso, ni es fuerte. Y por el momento no puedo decir qué tal me va porque lo llevo probando de tres días. Conforme pasen los días, pues ya iré contando si me está funcionando o no me está funcionando. En el momento en el que yo hice la compra, Iberrocher tenía varias ofertas. Y era la que he dicho del primer producto que metes en tu cesta es gratis. Y el pedido mínimo era de 20€. Es decir, te tendría que gastar 20€ para que te llegara con los gastos de envío gratuitos. Y también decía que si llegaba a los 35€, puedes coger o entre un bolso de playa que había o este serum. Y yo cogí este serum que es hidratante. Contiene 30ml y no lo voy a abrir porque claro, tengo otro serum abierto. Y en cuanto empiece a utilizarlo, pues ya os contaré. Este me parece que al igual que el otro producto, una vez que se abre dura 6 meses. Si lo pongo aquí. Este tenía un precio en lo que es Iberrocher, si lo compras, rebajado. Está a 11,95€ o 11, no sé qué, casi 12€. Y la verdad es que preferí cogerme este producto que el bolso. Podías escoger tus muestras. Y en este caso, pues yo las muestras que cogí no fue por elección mía, sino porque eran las que quedaban. La gente arrasa con todo. Y en este caso, pues, cogí esta muestra de esta crema que es reparación y antipolución. Y contiene un mililitro. Y hay esta de aquí, que la probaré. Y si me gusta, pues, lo mismo me compro en formato grande. Pero claro, con esta cantidad, pues, no sé si me va a gustar o no. Pero bueno. También me cogí esta crema que es de noche, ¿no? Es una crema antiarrugas nutrición de noche. Y también contiene, pues, lo mismo, un mililitro. Y hay esta de aquí. Que también la venden allí en Yves Rocher. Que ya la probaré también la muestra. Y esta que me cogí, que es una crema multiación confort de noche. Que también la probaré y ya os contaré qué tal me ha ido. Bueno. Este pedido, pues, como he dicho, me ha costado 32,90. ¿Qué pasa? Que yo metí un código y me salía, porque a mí me salía en total, a 38,90. Pero claro, una amiga me pasó una serie de códigos que están funcionando hasta el día 2 de agosto de 2020. Lo voy a dejar en la cajita de información. Y si encuentro algún descuento o algún chollo, también os lo voy a dejar para que así os salga mucho más económico. Me metí el código, no sé si era Yves Rocher, no lo sé. Bueno, me lo estoy inventando. Si no, aparece por pantalla, os lo dejo en la cajita de información. Y me descontaron 6 euros al llegar a 35 euros. Entonces, todo me ha salido por 32,90. Un chollazo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿He hecho un buen pedido? Pues yo pienso que sí. Solamente por la esencia, vaya, ha merecido la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros. Y no olvidéis de activar la campanita, porque así YouTube os avisa cada vez que yo suba un vídeo nuevo al canal. Me podéis encontrar en otras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que estoy como la dulce Teresa. Y también os voy a dejar abajo un enlace a mi otro canal que es de cocina. Por si os interesa, os pasáis y os suscribís. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, primores!